Hola, en este tutorial te voy a enseñar cómo podemos hacer este retrato con un efecto de estrellas en un cielo nocturno. Vamos a crear un nuevo documento, en este caso yo tengo un documento de 900 x 600 píxeles. Es importante que elijan un fondo negro. Lo primero que hay que hacer es convertir a objeto inteligente la capa que se llama fondo. Para eso hago clic derecho al lado donde dice fondo y seleccionamos convertir en objeto inteligente. Ahora nos vamos a filtro. Ruido. Añadir ruido. Aquí tenemos que elegir la cantidad del 100% con distribución gaussiano y monocromático. Damos clic en OK. Vamos a aplicar otro filtro. Vamos a filtro. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. El cambio debe ser muy sutil. Para este caso un 0.5 está bien. 0.6 está bien. Lo dejamos aquí así. Damos clic en OK. Ahora vamos a agregar una capa de ajuste de niveles. Hacemos clic aquí y seleccionamos niveles. Y aquí vamos a jugar con los valores de estos tres triángulos. Los voy a mover un poco a la derecha. Tal vez hasta un valor de 162. Y vemos que se comienza a ver ese efecto como de un estilio con estrellas. Voy a mover este poquito más. Solamente voy a mover el triángulo de puntos negros y puntos blancos. El punto medio no lo voy a tocar. Y ustedes pueden seguirlo modificando hasta que obtengan el resultado que les guste. Para mí me gusta como se ve ahí. Así lo voy a dejar. Presiono F7 para regresar a mi ventana de capas. Y voy a modificar el modo de fusión para la capa 0. Que son las estrellas. La selecciono. Y cambio el modo de fusión de normal a luz suave. Ahora estamos listos para arrastrar la fotografía a la que queremos usar el efecto. Suelto la imagen en el documento y vemos que ya se abre la fotografía que voy a usar para este efecto. Doy clic en la palomita para confirmar. Lo que hay que hacer es separar el fondo y dejar solamente la cara. Para eso voy a seleccionar. Oh, bueno aquí tengo un error. Para hacer la selección más fácil la voy a mover esta capa hasta arriba. La muevo hasta arriba y ahora sí puedo hacer la selección. Existen diferentes tipos de selección. Pero en general yo creo que la selección rápida funciona bien para casi cualquier fotografía. Presiono la letra W que es mi herramienta de selección rápida. Si muevo a su cursor y doy clic derecho. Hay tres opciones. Selecciono la segunda. Y el tamaño del pincel dependerá de la resolución de su documento. Yo voy a ser un poquito más grande. Y comienzo a seleccionar. La selección no debe ser tan fina. Simplemente con que se vea el contorno es más que suficiente. Otra nota que es importante recordar. Usen una fotografía donde tenga luces en el cabello. Porque si usan una fotografía en donde el cabello es de color negro. El efecto no se verá muy bien. En este caso ya se selecciona un poquito de más. Presiono Alt. La mantengo oprimida. Y puedo deseleccionar esa parte que no quiero. Ahí está bien. Ya tenemos seleccionado todo este contorno. Así está bien. Voy a hacer una máscara. Hago clic aquí. Y vemos cómo se hace la máscara. Repito que la máscara no debe ser tan fina. Pero sí la voy a refinar un poquito. Hago doble clic en la máscara. Y se me abre la ventana de propiedades. Voy a incrementar el radio por dos píxeles. Y voy a jugar con el valor de desplazamiento de borde. Y en este caso será negativo. Está bien. Voy a redondearlo un poquito más. Ahí van a ser. Ahí está bien. Con que no haya bordes duros. Es más que suficiente. Damos clic en OK. Ahora lo vamos a convertir en objeto inteligente. Nuevamente hacemos clic derecho al lado de donde dice estrellas. Y seleccionamos convertir en objeto inteligente. Ahora vamos a mover esta capa que se llama estrellas hasta abajo. Presiono la letra V que es mi herramienta de mover. Y la voy a mover hasta abajo. Y vemos que ya está ahí. Vamos a aplicar una capa de ajuste. Hacemos clic aquí. De blanco y negro. Así está bien. No hacemos nada. Presiono nuevamente F7 para regresar a mi ventana de capas. Nuevamente selecciono la capa de que se llama estrellas. Que es la fotografía. Y vamos a aplicar un filtro. Nos vamos a filtro. Enfocar. Máscaras de enfoque. Y aquí vamos a jugar con estos valores. La cantidad es de 100%. De 500%. El radio debe ser pequeño. Si lo hacemos muy grande no se ve bien ese efecto. Debe ser muy sutil el cambio. Está bien. Tal vez con un poquito con el valor de cantidad. Así está bien. Vamos a clic en OK. Ahora seleccionamos. Ahora hacemos doble clic al lado de la vista estrella. Para abrir la ventana de estilo de capa. Y aquí vamos a aplicar un resplandor exterior. Vamos a clic ahí. Se abre esta ventana. El modo de fusión debe ser normal. La opacidad de ahorita vamos a jugar con ese valor. El ruido debe ser 100%. Color blanco. La técnica debe ser más suavizado. Extender 0%. Tamaño 32. Aquí podemos jugar con más. Con esos valores. Esto ya es de gusto personal. El contorno debe ser lineal. El rango 50. Vibración 50. Ahora sí vamos a jugar con el valor de opacidad. Aunque se vea un poquitito más. Ahí se ve bien. Ya se ve un poco el contorno de este lado. Así lo vamos a dejar. Damos clic en OK. Ahora hay que cambiar el modo de fusión de la capa. Que se llama estrellas. Que es nuestra fotografía. De normal a disolver. Dice clic ahí. Se ve un poquito ya más ese efecto. Podemos jugar con el valor de opacidad. Y ya se crea un poquito más ese efecto. De que son un conjunto de estrellas juntas ahí. Ahora seleccionamos nuestra capa de niveles. Hacemos clic ahí. Creamos una nueva capa. Y presionamos Control Alt Shift E. Al mismo tiempo. Esto crea una copia de todas estas capas hasta arriba. Me voy a mis... Ahora me voy a mi ventana de canales. Doy clic aquí. Si no la pueden ver. Tienen que ir a Vista. Perdón. Ventana. Y Canales. Presiono la tecla Control y hago clic donde dice RGB. Se selecciona todo esto. Presiono F7 nuevamente para regresar a mi ventana de capas. Esta capa ya la puedo eliminar. Clic ahí. Me pregunto si la quiere eliminar. Le digo que sí. Creamos una nueva capa. Y me aseguro que mi color frontal sea negro y el otro color sea blanco. Y voy a presionar Control Delete. Esto aplicó un poquito más de blanco a todos esos puntos. Presiono Control D para deshacer la selección. Vamos a ver un antes y un después. Vemos cómo se crea un poco más. Podemos agregar un poquito más de brillo. Para eso voy a hacer doble clic en donde dice capa 1. Y eso va a abrir mi ventana de estilo de capa. Seleccionamos Resplandor Exterior. Y vemos cómo ya se ve un poquito más. Y vemos cómo ya se ve un poco mejor ese efecto. Vamos a reducir la opacidad hasta un 30%. Esto, repito, también dependerá de su gusto personal. El ruido debe ser 100% siempre. El color blanco. Más suavizado. Extender. Podemos jugar un poquito más con este valor. No. Se ve bien. Está bien. Rango. Perfecto. Estamos bien ahí. Ok. Podemos jugar un poquito más para centrar más la atención en el rostro. Podemos crear una capa de brillo, contraste. Agregamos el brillo un poquito más. Ahí está bien. Regreso a mi ventana de capas. Yo voy a crear una máscara. Presiono la letra B, que es mi herramienta de pincel. Selecciono el color negro. Y voy a pintar alrededor para ocultar ese brillo que acabamos de hacer. Voy a poner para que se vaya más la atención hacia el rostro. Vamos a ver una atención después. Bien, con esto puede ser concluido el tutorial. Puede indicarle un poco más de tiempo a su fotografía. Espero que les sea de utilidad y estén pendientes para más tutoriales. Estudado. Estudado.